La ventana de tus ojos, de Fernando Cravioto, en la voz del autor. Me gusta tanto asomarme a través de la ventana de tus ojos. Cuando observo el otro lado, me fundo en un mundo de paz, un lugar donde quiero vivir, donde me identifico con el amor. Una luz de esperanza me llena entonces y me da fuerzas para seguir adelante atravesando las tinieblas de este lado de la ventana. ¡Qué alegría que tenga la ventana de tus ojos para sumergirme en la inmensidad del universo cada vez que los miro! ¡Gracias!